En Bangladesh, lamentablemente a 20 años del descubrimiento de la presencia de arsénico en muchas fuentes naturales de agua, aún más de 20 millones de personas siguen bebiendo líquido contaminado sin que el gobierno haya tomado medidas adecuadas para proteger a la población. En un informe publicado por Human Rights Watch, denunció que la inacción del gobierno de Bangladesh hace que unos 20 millones de personas, sobre todo de zonas rurales, sigan bebiendo agua con altos niveles de arsénico, causando la muerte de miles de personas cada año. Tan solo en Bangladesh, unas 43 mil personas fallecen anualmente a causa de enfermedades relacionadas con la ingesta de agua contaminada con arsénico, presentando cáncer de pulmón o vejiga y enfermedades cardiovasculares o pulmonares. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud consideró prioritario garantizar el abastecimiento de agua potable, sustituyendo las fuentes contaminadas adecuadamente, identificadas por otras como agua de lluvia, tratada o filtrada. Reporta para Capital Media, Fernando Cuevas.